Rodolfo Cota, Guillermo Uchoa, Alfredo Talavera, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Rogelio Funimori, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega.